que hola piqueta bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en valencia vamos a pasar el día por aquí era una ciudad que tenía muchísimas ganas de venir hace mucho tiempo y nunca había venido a la verdad no sé por qué cuál es la mejor manera de empezar un día en valencia con una buena horchata típico de aquí ya les había hablado en los vídeos de alicante que la había probado por allá y me encantó pero la valencia había que probarla sí o sí porque es típica típica de aquí miren algo que yo sí no conocía de aquí de valencia es este pan que te lo venden para la chata por aquí que se llama un faltón es como un pan pero que necesitan y se moja ahí dentro vamos a probarlo hoy te salió gaseando es sí y así iniciamos el día recorriendo la ciudad de valencia y el casco antiguo perderse en sus calles y plazas ver sus edificios sus antiguas iglesias tiene un gran atractivo y lo mejor es que puedes llegar a todos lados caminando vas a encontrarte lugares muy curiosos como la casa más estrecha de europa y unas maravillosas más vistas desde las torres de serrano y i e Estamos ahora mismo en la ciudad de las artes y las ciencias Tengo que decir que es uno de los lugares más lindos que he visto Y es incluso más lindo de lo que yo imaginaba Yo cuando empecé a buscar sitios para venirme a España a estudiar Uno de los primeros lugares donde estuve mirando era aquí en Valencia Porque cuando vi que había un sitio que se llamaba la ciudad de las ciencias y las artes Yo dije es que ahí tengo que vivir yo porque me he pasado toda mi vida estudiando arte Y sentía que era mi lugar Pero bueno al final no se dio, la escuela apareció en Madrid y me fui a Madrid Y pues pendiente tenía venir aquí La verdad es que me encanta Valencia, me está encantando Está súper bonito todo y ya les digo es demasiado imponente este lugar O sea me lo imaginaba lindo pero no tanto así a este nivel Hay que ir para hacer de todo, para hacer kayak Hay como esas bolas de ahí, hay botes Nosotros estamos buscando porque algo queremos inventar Porque si ya estamos aquí tenemos que hacer algo Entonces estamos viendo si un kayak o qué A ver si no se nos mira porque no tenemos ninguna idea de manejar nada de eso Pero bueno No es que tengo que decir que tenemos mucha práctica tampoco Entonces vamos caminar a ver dónde es que se rentan estas cosas y tal para pasar un rato ahí a ver La tenemos a 2.50, 10 minutos por persona 5, 2, 5, 5, 5, 5 La verdad yo creo que los precios están bastante bien para lo que es y para vivir la experiencia Yo creo que vale la pena así que ya sacamos nuestro ticket para cogernos un kayak y a ver cómo nos va con esa aventura Yo la verdad estoy aquí en el paraíso Yo no estoy haciendo nada Daniel es la que está manejando Pero esto está espectacular Me encanta Me encanta como es transparente, es así el bote y se ve todo abajo el agua así súper clarita Luego tomamos un bus para irnos a la zona de playa Que era nuestro principal objetivo Pero antes paramos a comer algo en uno de los chiringuitos en frente del mar Tú no te puedes venir a Valencia y a Valencia te probaron una auténtica paella valenciana Yo nunca había comido paella hasta que no había nerja Porque siempre eran de mariscos y tal Y me habían dicho que en Valencia la original lo que lleva es pollo, conejo y besita Entonces aquí estamos en Valencia ya Para probar la auténtica que la tenemos aquí alante Huele súper rico Vamos a probarla y a ver qué tal Me he servido aquí la paella Vamos a probarla Es súper bien Sí huele O sea, yo tampoco soy experta en paella Es la primera paella así auténtica que me comen Pero con súper dulcancera está rica Está rica Está rica Hemos comido súper rico Y llenas, corazón contenta Como siempre que te diga Ya nos cambiamos Y vamos allá a disfrutar lo que nos queda de tarde aquí en la playita Un poquito de más que no falta en Madrid Y a pasar lo que queda aquí Y luego nos iremos de vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno piquetes, hasta aquí el video de hoy Aquí estamos tomándonos ya el tinto de verano de la despedida Porque vinimos en busca de un agua de Valencia Que es un cóctel súper típico de aquí también Pero bueno, se quedará para probarlo la próxima Porque ya ni nos da tiempo Ni hay aquí en el web que estamos sentadas ahora La verdad el viaje lo disfruten muchísimo Si ustedes son de los que no se pueden en este momento Ir a un lugar a quedarse días O hasta hacen mucho dinero La verdad que Valencia es una opción súper buena Porque no gastamos tanto Está cerca de Madrid Tienen playa Tienen comida rica La ciudad es súper linda Y van a venir súper rápido En los trenes estos de alta velocidad Los pasajes están súper en buen precio Si son nacionales españoles Hay ofertas ahora que les van a salir más barato todavía Y pues están aquí en una hora, dos horas Pueden venir y regresarse a Madrid en el mismo día Y disfrutan el día aquí como hice yo hoy La van a pasar súper bien Así que nada Si les gustó Dejen su like por ahí abajo Sus comentarios Compartan el video Y nos vemos en la próxima Se los quiere Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!